Durante esta época de emergencia, a través del IPCBA, lo que se ha dejado es en una comunicación diferente. Se ha llevado más que nada información hacia el consumidor. Entre esos aspectos, cómo el consumo de carne refuerza el sistema inmunológico. Está estudiado y es reconocido por especialistas que el consumo de carnes es indispensable para la salud de las personas. Aporta determinadas proteínas y aminoácidos que hacen que nos mejore nuestro sistema inmunológico y en el caso de una pandemia como la que estamos atravesando, estar bien fuertes en el caso de que nos toque infectarnos con el virus, nos mejora la probabilidad de sobrevivencia. ¡Gracias!